¿Por qué han propuesto por tercera vez la audiencia para dictaminar cuál va a ser la sentencia para los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela? La defensa de los sobrinos Flores solamente alegan que se trata de que tienen que hacer unos ajustes para poder dar paso a la sentencia. Y lo que se presume en la Corte es que cuál va a ser el monto en dinero que van a tener que pagar los sobrinos Flores por su delito. Fueron hallados culpables. La defensa lo que está tratando de evitar es una condena severa. Este delito comprende penas que van desde los 10 años como pena mínima y cadena perpetua como pena máxima. La fiscalía apuesta a obtener cadena perpetua para los sobrinos Flores, mientras que la defensa se va al otro extremo y solicita una pena mínima de 10 años. Latinoamérica en vivo. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play. Realmente te conecta. ¡Gracias! ¡Gracias!